¡Pelota contra el área! ¡Le quedó a Monseglio! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Nacional! La pelota que vino al área en el despeje pegó en un jugador de cerro largo y le cayó muerta de risa a Monseglio, que la tocó casi con desprecio ante el arquero, pensando inclusive que podía hasta cobrar algo el árbitro. ¡Marca Nacional 34 minutos! ¡Monseglio! ¡Uno el tricolor! ¡Cero cerro largo de rebote! 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés. Bien decís vos, ¿no? De rebote, porque es una jugada increíble de un cabezazo de Martínez hacia atrás que la pelota rebota en un jugador de cerro largo y que vuelve. No, de un cabezazo de un defensa que rebota en Martínez y vuelve hacia donde estaba Monseglio parado que lo único que tiene que hacer es resolver la jugada, como decías vos, y hacer el gol. De rebote, en un partido que no le estaba haciendo fácil a Nacional, el tricolor está ganando. Y grito eufórico de Pablo Repeto y festejo de Manu Monseglio en su vuelta a la titularidad. Gana Nacional en un partido que se le estaba poniendo complicado. Número 10, la pelota va para Monseglio. ¡Gol! ¡Golazo! De Nacional, Monseglio. La pelota puesta en profundidad entre los centrales. La fue a buscar Monseglio. Y levantó la vista. Eligió el lugar con una calma. Pero aparte, con una seguridad extraordinaria para clavar la pelota contra el ángulo izquierdo y marcar el segundo, tanto que en este partido parece una diferencia que da calma y tranquilidad. Manuel Monseglio. ¡Un golazo! Gana 2 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es una joya, ¿no? Monseglio es una joya. Es como para no tocarlo y dejarlo. ¡Juegue, juegue, mijo! ¡Juegue, juegue! No, no deje de jugar porque nos alegra a todos realmente. Le había metido un pase antes perfecto a Ocampo. Y acá recibe un muy buen pase también. Muy buena la asistencia de Carvalho. Pero él ni siquiera la controla la pelota. La deja correr, mira y saca un remate tremendo para poner el segundo gol de Nacional. Tercer gol en el campeonato para Manuel Monseglio, el volante tricolor de 20 años. Nuevo, repite el festejo. Monseglio festeja, repito. Monseglio festeja, repito.